El conquistado ya me vi a Europa, que ahora se rinde a nuestro pie, sigue el avance de nuestra droga, y hasta acá le llamo al francés, con la estrategia bien preparada, para atacarse por tierra y por el mar, la orden fue avanzar y exclamé, ¡oh la la! No esperaba una vista tan bella, nada vi comparable con ella, ni tú, ni París, a Marsella, por eso un amor de una magia, que me pensó, que a ti tiene que ser nuestro, que se encontró y que tiene como un mucherín, que va en ganas de comerlo, sin temor a aburrecerlo, así es que la poleo aquí secó, con todas sus drogas, tocando a locada, para que no escriba, una sinigosa.